Hace años que no te veo, que no te veo cajón de araucapureño Como te recuerdo aquí, ver el pasaje con cien lenguas de por medio Tu sabana parejita, con rebaños y vaqueros Cielo y pampa cariñosos, besándote allá bien lejos Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde Y delirio sabanero, y vuelve la garza blanca Y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros Cielo y pampa cariñosos, besándote allá bien lejos Con él van los garceros, y los garceros del esparramán en vuelo Para cubrir de blancura, y de blancura el rostro de los esteros Del alma sale en la copla, vibrante ese sentimiento Y por eso alma y cariño, hay de sobras en el viento Cajón de araucapureño, corazón del llano adentro En el mío te llevaré, en el mío te llevaré Mientras relata en el pecho Mientras relata en el pecho